bueno pues ya volvemos a estar por aquí después del éxito de los otros tres cursos que serían bases del entrenamiento ciencias del ejercicio y mecánica y biomecánica del entrenamiento del ejercicio ahora por fin vamos a integrar estos tres ámbitos de conocimiento en metodología del entrenamiento y que vamos a ver en este curso pues cómo entrenar sí y hasta ahí como has visto la miniatura pues ya sabes que este primer vídeo va sobre la entrevista y la valoración inicial porque pues porque el entrenamiento es más que tu entrenador personal coja y te ponga sesiones de entrenamiento esto lo puede hacer cualquiera en tick tock si tu entrenador no te está tomando el pelo tu entrenador lo que debería haber hecho es a poner el foco en ti en el cliente porque el foco del entrenamiento personal no está en el entrenador personal sino que está en el cliente es decir tiene que haber una entrevista lo que los médicos llaman una anamnesis donde vamos a hablar de objetivos objetivos deportivos si es que los hay de expectativas de historial de lesiones y patologías de lo que sea de disponibilidad y a partir de ahí con esta valoración una valoración exhaustiva de muchas cosas se trazan los objetivos se planifica se prioriza se programa y de ahí salen las sesiones de entrenamiento con sus ejercicios como decía entrenar es mucho más que hacer entrenamientos porque entrenar es un proceso y que te llevará si aguantas hasta el final del vídeo pues te llevarás de gratis por la patilla podrás descargarte una ficha muy muy completa de valoración así que sin más dilación vamos ahora sí welcome nomadas hemos estado un tiempo sin vídeos estaba trabajando muchísimo de tener colaboraciones con la universidad colaboraciones con algunos cursos colaboraciones 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 pero ya estamos aquí y ya estoy aquí para darte esta guía porque nos ven bien una una biblia pero sí que una guía de cómo puedes hacer tu valoración inicial a un cliente tu entrevista de valoración inicial pero ya te aviso que no todas las pruebas que hay o los test que hay se tienen que hacer siempre tienes que elegir y puedes adaptar esta esta guía o esta ficha de valoración a las valoraciones que tú te sientas más cómodo yo he elegido unas pruebas y no he elegido otras y ya no todo el mundo de hecho a nadie le he hecho todas las pruebas que salen aquí lo cual no te flipes no 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 pretendas hacerlo absolutamente todo empezaríamos con la entrevista inicial que de lo que va a esto es de sacar la máxima información sobre la persona y sobre su profesión su actividad diaria sus hábitos qué ideas tiene qué motivaciones tiene qué objetivos pongo comillas porque los objetivos realmente los marcamos nosotros pero en las personas que vienen con unas expectativas y qué disponibilidad horaria tiene qué disponibilidad de instalaciones tiene o qué disponibilidad incluso de profesionales tiene o sea si va a ir al médico si va a ir al fisioterapeuta si va a ir al nutricionista todo esto tiene que quedar quedar un poco registrado luego están los historiales tanto deportivo que práctico que practica que le gustaría practicar que no le gusta practicar en qué lesiones tiene o molestias o dolores o lo que sea así pero toda la información que puedas ahonda sobre ella y luego historial de salud sí pues enfermedades patologías hubiéramos hablado de las lesiones antecedentes familiares o incluso otros en tema hormonal si tiene el ciclo regular si no tiene el ciclo regular caso los hombres especialmente mayores pues como vamos el límite todo esto que nos va a dar pistas sobre cómo está funcionando el organismo y luego te dejo aquí un espacio para notas y observaciones para todo aquello extra que que debería ir en esa entrevista inicial que todavía no son pruebas como tal pero que es información sobre la cual bueno pues pues va a ser importante para prescribir el entrenamiento a partir de aquí viene el tema de la salud yo yo no soy muy fan de seguir esto a rajatabla pero sí que creo que ahí como ya está hecho pues ya está hecho pero creo que en el ámbito de la salud hay que mejorar todo esto que vamos a aguantar en este en este en esta hoja lo primero es el típico porque el senario parquivo sí parcu que se responden siete preguntas sí o no y si hay alguna respuesta que se responde sí pues entonces deberíamos ir al médico no siempre y cuando se empieza un proceso de entrenamiento o se aumenta la intensidad de este como digo las preguntas no me voy a entretener porque la ficha la tenéis si no me voy a entretener pero las preguntas son un poco conoce usted algún motivo por el cual no puede hacer ejercicio físico pues hombre pues pues claro si lo conoce pues pues ya es obvio que tiene que ir al médico y a preguntar qué es lo que puede como puede que debe hacer etcétera etcétera es un poco para que firme que quede constancia de si ya sabía que habían problemas o no usted aquí no me dijiste que tenías este problema etcétera sí pero realmente son preguntas muy genéricas y la persona tiene que saber que tiene ese problema lo cual para mí no es muy muy válido pero bueno hasta ahí luego está el segundo bloque que es los factores de riesgo cardiovascular y la estratificación de riesgo yo como decía pues esos son los factores de riesgo cardiovascular que se suelen usar más hay más guías de éstasis todos son siempre muy parecidos pero bueno que serían un poco inactividad física obesidad tabaquismo hipertensión hipercolesterolemia hiperglucemia y antecedentes familiares en base a esto sale el riesgo pues puedes estar en riesgo bajo medio o alto y en base al riesgo y la intensidad de lo que vas a hacer en tu entrenamiento pues sale una serie de recomendaciones si siempre se recomienda hacer una valoración médica pero algunos casos pues un riesgo bajo con intensidad suave pues no hay sospechas de que vaya a pasar nada pero con un riesgo alto actividades moderadas y altas o un riesgo medio actividades de alta intensidad pues sí que sería bueno que se hiciese una una valoración médica como digo esto es un poco lo que hay lo que se ha establecido desde el ámbito del sanitario pero pero bueno que yo como profesional hecho en falta una mejora de toda esta estratificación de riesgo porque a veces le damos como mucha importancia cosas que no tienen tanta importancia y a veces no le damos importancia cosas que sí que la tienen lo cual creo que esta hoja esta parte es una hoja que espero que quede caduca en pocos años pero lleva muchos años siendo así vamos avanzando el tema de la composición corporal trabajes con gente con objetivos estéticos o no es interesante saber en qué rango nos estamos moviendo lo primero que se suele hacer lo digo continuo con el ámbito médico es lo que hay es los que mandan a es el bmi o el índice de masa corporal el imc que es aquello de peso partido por la talla al cuadrado esto en nuestro ámbito no es nada indicativo si en nuestro ámbito pues no es un buen indicador porque la masa muscular pesa mucho y por lo tanto te va a dar siempre un imc muy alto un bote más index muy alto a gente que está musculada sí pero gente sedentaria pues sí que es un valor que bueno te puede un poco correlacionar con que esta persona está en sobrepeso o en obesidad lo que deberíamos mirar lo que es más fácil de mirar es el segundo bloque lo más interesante es el tercero y cuarto bloque pero el segundo bloque ya es bastante más interesante que son unos parámetros mucho más sencillos inicialmente se miraba el índice cintura cadera que está aquí en los ramos de referencia luego se vio que sólo con el de cintura pues ya ya se sacaban datos interesantes y ahora uno que está implementando es el índice de cintura talla o sea es lo ancho por lo alto que eres y eso sí que te da una idea pues si esta cintura corresponde a tu altura o no y por tanto te va a dar una idea pues si el perímetro de la cintura es demasiado o no lo que decía es que lo ideal entre comillas es saber el porcentaje de grasa corporal y de ahí sí que te va a salir pues un porcentaje pues más o menos saludable elevado o muy alto este porcentaje lo puedes sacar con básculas de bienpedancia que no son muy fiables pero sí que sirven para hacer un seguimiento o de otros métodos que son más fiables hay máquinas especializadas o incluso un profesional lo que puede hacer un profesional normalmente de la nutrición lo que puede hacer es un análisis un análisis antropométrico que con todas tus medidas de pliegues a diámetros perímetros etcétera va no sólo a saber el porcentaje de grasa corporal sino saber el somatotipo que es aquel gráfico que veis al lado que sería cuánto de triangular tienes tú o sea cuánto de fuerte cuánto de mesomorfo tienes tú cuánto de larguirucho de palo tienes tú o sea cuánto de óseo y cuánto de redondo más relacionado con la grasa tienes tú y en eso te ubican en tres ejes y eso se hacía mucho para comparar si ibas bien para tu deporte de referencia o no si se compraba los élites de tu deporte referencia y cuán alejado estabas tú y a partir de ahí se tomaban decisiones de cualquier modo bueno pues al menos porcentaje de grasa corporal es lo que te va a dar un valor más acurado de si estoy en sobrepeso obesidad o no postura pues valoración de la postura no he puesto nada porque al final lo que he dejado es libre para que puedas tomar notas sí pero lo que vamos a mirar sobre todo es pues la espalda la columna si tiene desviaciones en el plano frontal en el plano sagital si son muy exageradas o qué si hay asimetrías pues lo marcas en este en ese cuadrito si la cadera está más o menos alta si las rodillas están en embargo en valgo en valgo es en x y en barro es en paréntesis si los tobillos apuntan linealmente bueno no son perpendiculares al suelo o sea el tendón de aquí les cae cae recto si el pie bueno pues parece que supina tiene mucho o poco puente etcétera sí o sea todo lo que tú puedas anotar de aquí aquí también es un buen momento para anotar mira tiene molestias cuando hace esto o si ves algo concreto le pides un cambio de postura por ejemplo lo típico es pedir una flexión hacia adelante y ver qué hace la espalda sí pero esto va a ser en función de tú como lo vayas viendo va a seguir tomando notas por eso hay un montón de espacio para tomar notas el gran secreto es esta hoja la valoración funcional del movimiento en más de decir hostia robert porque no has puesto el fms tal cual ya hablé en un vídeo sobre el functional movement screen y ya dije que bueno pues que hay algunas pruebas que me gustan de hecho aquí algunas que son del fms lo que no me gusta nada del functional movement screen es su sistema de de cuantificación del riesgo de lesión si eso lo encuentra un poco patillero porque lo encontró patillero porque es un sistema que bueno ya lo expliqué en su vídeo pero que son siete pruebas algunas que son asimétricas se toman por los dos lados y al final si puntúas más de cierto número representa que estás libre de lesiones y si puntúas menos pues estás en riesgo lesión yo creo que hay que ser más cualitativo que no tanto cuantitativo porque ahí hay hay ejecuciones muy bueno que pueden ser más o menos malas que allí podrían puntuar dos y que me pueden preocupar o asimetrías que a mí me preocupa mucho y allí sólo sólo despuntúaban un punto entonces hay que ir con cuidado como digo yo hay muchos usuarios que les he hecho dos o tres pruebas de aquí porque ya lo ves si si tú ya ves una persona que le cuesta sentarse y levantarse en una silla pues el overhead deep squat va a ser un desastre entonces lo que le vas a hacer más es cómo están los hombros si es capaz de hacer un hinge una bisagra alineando la espalda y un poco de movilidad de tobillos y a partir de ahí bueno la rotación de tronco a mí también me gusta mucho medirla pero el tema es que no tienes por qué hacer todas estas pruebas de estas pruebas yo te recomiendo que tomes notas y a poder ser que los filmes o al menos hacer una fotografía pero a poder ser que los filmes porque eso te va a dar un testimonio muy fiable muy muy objetivo para poder comparar más adelante y luego está el white balance test que a mí me gusta bastante pero sí que reconozco gente nueva nueva no lo hago porque es muy difícil pero gente que ya empieza a tener un poco de control sí que es muy interesante porque es un test que está valorando como a la vez la fuerza movilidad y equilibrio y son cosas muy interesantes sobre todo para prevenir caídas entonces bueno es interesante ver cómo es capaz de proyectar un pie hacia delante un pie hacia atrás cruzado y un pie hacia atrás hacia el lado compararlo con el otro si ver si hay bueno si hay si hay simetría o no hay simetría de los dos pies en la misma dirección y bueno pues pues es un valor que es bastante interesante precisamente por lo global que es no te va a decir nada concreto sí pero te va a decir muchas cosas globales una vez visto cómo me muevo pues habrá que empezar a medir la fuerza si pongo comillas porque hay cosas que son casi más de control del movimiento sí pero el primero y es algo que es muy fácil de hacer si tienes la herramienta que es un dinamómetro de mano es medir la fuerza prensil la fuerza prensil hay un montón de estudios que correlacionan con posibles riesgos etcétera y creo que es un valor muy fácil de tomar sí porque simplemente implican 10 segundos es darle el cacharro y que apriete hay que tener las tablas de referencia luego antes de valorar cuánto peso puedo levantar a mí me gusta pasar una serie de pasos y a mí me gusta valorar por ejemplo sentadillas flexiones remos y plancha lo que pasa es que no te voy a pedir el primer día si no lo veo claro es que a ver cuántas entre días haces en 60 segundos sino que el primer día lo que te voy a decir es eres capaz de hacer tres sentadillas bajando en 5 segundos y subiendo en 5 segundos porque si eres capaz de hacer esto ya me atrevo a pedirte cantidad pero si no eres capaz de controlar el movimiento no sirve para nada a valorarte cantidad si no tienes calidad lo valió primero estas pruebas valido que se puedan que se pueden hacer sí y una vez tengo el check pues entonces sí que pido sentadillas en un minuto flexiones suelo pedir en 30 porque las flexiones a partir de los 20 segundos petas en remo sí que en un minuto y la plancha pues el tiempo que aguantes lo que pasa que aviso no tiene sentido alargar la plancha en más de dos minutos si no tiene sentido estas pruebas son finitas son finitas porque en el momento que ya no es que nos da fatiga el limitante por tanto no estás midiendo ya resistencia muscular sino que es el tiempo estás midiendo ya resistencia a la potencia si es capaz de meter más velocidad en esos 30 o 60 segundos a partir de ahí a estas pruebas ya no van a mejorar mucho sí lo cual a mí ya no me interesa porque aparte seguro que ya estamos trabajando la fuerza con cargas etcétera lo cual aquí ya creo que es más interesante pues hacer las clásicas valoraciones de la fuerza indirecta pues a través de pues el carácter del esfuerzo o sea medir ante una carga a cuántas repeticiones es capaz de hacer al fallo y de ahí inferir aunque sea poco exacto pero inferir mediante esta tabla cuánto podrías levantar una sola vez o hacerlo a través del rp o a través del río no te preocupes porque si no dominas esto te he dejado también un excel que te lo calcula solo y te expliqué en un vídeo que también estará bueno te expliqué en un vídeo como 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 medirlo si tienes algún dispositivo que mida la velocidad de ejecución pues hay otra manera de hacerlo que es mediante la velocidad de ejecución también como digo el excel te lo hace automáticamente y en ese vídeo se explica todo esto a partir de aquí yo ya esto sí que el primer día no lo hago al menos no lo hago de gente normal gente que empieza a estar bien pues sí que lo hago el primer día pero el protocolo de saltos a mí los tres primeros me gustan bastante si medir el squat jam salto desde flexión de 90 grados el salto con contra movimiento contra el movement jam que es salto de con ciclo de estiramiento cortamento o sea bajo y salto y el salto en apalakoff que es lo mismo pero aprovechando los brazos el diferencial de esos tres saltos a mí me da mucha información si lo que falta es más fuerza o coordinación con el tren superior o aprovechar esta transición de bajar subir luego hay otro bloque que es el drop jam que este para mí es lo último que hay que meter porque la reactividad implica un un hachazo muy grande en la caída simple implica un salto desde caída como veis al fondo aquí donde pone de jota implica caer desde un cajón en este caso pues varias alturas si normalmente se prueban varias alturas y el que mejor ratio rsi de reactive strength index que lo que viene siendo es la relación entre la altura conseguida contra el tiempo de contacto si de porque tiene un buen contacto debería ser menor que 250 milisegundos a poder ser menor de 200 milisegundos pues el mejor salto sería el que se contrastaría no y veríamos si hay mejora respecto al salto por ejemplo de contramovimiento los atletas me saltan más en drop jump en contra movimientos las personas normales no porque las personas normales no son reactivas lo cual no pongas esta medición muy al principio porque no tiene sentido y a partir de aquí ya me voy a la resistencia he puesto primero unas pruebas básicas de capacidad aeróbica realmente las últimas no miden capacidad aeróbica miden potencia aeróbica pero ya te lo explicaré pero bueno tienes una primera prueba que puedes hacer a todo el mundo que es el step 3 de harvard si que es el que pones un cajón son hasta cinco minutos cinco minutos se aguanta hasta cinco minutos si no aguanta con un ritmo ya preestablecido y bueno pues pues lo que aguante será un máximo de 300 segundos de 300 segundos pues marcas la duración y la frecuencia cardíaca pues al acabar pasado minuto pasado dos minutos pasado tres minutos y de ahí te establece pues un índice de fitness cardiovascular es un test muy pensado para todo el mundo lo cual creo que es un buen test para para antes de correr o sea todo el resto de test están pensados para correr pues antes de correr pues está está bastante bien luego la parte del medio que son test que también se pueden hacer bastante bastante al principio cuando alguien ya puede correr son test pues de estimación del consumo de oxígeno máximo ya sea con una distancia fija por ejemplo antes de la milla o ya sea con un tiempo fijo por ejemplo el clásico test de cooper sí que son 12 minutos esto simplemente es cuán rápido corres una milla o cuánta distancia eres capaz de correr en 12 minutos y sin más y ya está a partir del resultado se establece una estimación del consumo de oxígeno máximo y las maneras mejores de medir esto son los tres que son progresivos incrementales teóricamente máximos uno es el test de legger monreal que es de donde sale la costa vez o sea este es el origen de este otro pero bueno son tres que te van marcando el ritmo y cada vez el ritmo es mayor y hasta que no puedes seguir el ritmo uno es lineal bueno en vueltas a una pista sí y lo otro es de ida y vuelta para hacerse en pabellón en indoor este es muy fácil de hacer a mucha gente porque es en indoor si sólo ocupas 20 metros pero la verdad es que este te da más información para luego datos de la carrera como digo esto ya lo iremos viendo porque este es el primer vídeo del curso de metodología de entrenamiento y todo esto estará dentro de este curso sí pero aparte de él lo que técnicamente es potencia aeróbica masiva pero vamos a decir capacidad aeróbica como dice todo el mundo aparte está el tema de lo anaeróbico hay dos test clásicos del tema del clásico clásico es el segundo es el test de wingate explico primero este porque es el más famoso el test de wingate es en un ciclorrometro en una bicicleta le pones una resistencia que depende de su peso corporal pero bueno se pone la resistencia y cuentas durante 30 segundos las pedaladas que da a bloques de 5 segundos en los primeros 5 segundos se ha hecho un invento de 10 luego 8 luego 7 luego 3 y a partir de esos resultados se ve cómo ha sido la caída o sea cómo tolera el tema anaeróbico si el índice fatiga es la tolerancia a esta a esta carga a intensidades muy altas y más allá de lo aeróbico y el test de rust se hace podría parecerse en el curso nave pero no se parece sí que son sprints normalmente se marcan a 35 metros tú haces un sprint y sólo tienes 10 segundos para descansar y eso se hace 6 sprints y también en base a los resultados como va cayendo la velocidad o va subiendo el tiempo como quieras de ahí se establece un índice fatiga que están aquí las fórmulas y en el excel que está que está adjunto así como el de fuerza también en excel para la resistencia tenéis el cómo calcular esto tanto de esta hoja como de la hoja anterior la leche y bueno no me quiero alargar mucho con este vídeo porque si no me quedan vídeos súper súper largos pero ya lo veis yo creo que con esta plantilla mirándotela bien eligiendo qué pruebas vas a hacer y que no porque la verdad te lo digo no hagas todas las pruebas y con los excel que ya te dicen cómo hacerlas pues pues yo creo que es bastante interesante y si no tío tienes internet está google pues puedes consultar lo que quieras como como digo siéntate libre para añadir o quitar pruebas si te gustan más otras por ejemplo las de funcionar pues hay otras y hay otras que miden más el soas o lo que sea o lo que tú veas y modifica adapta lo que tú veas lo que de ese te digo es que hojas como esta no se dan en ningún lado y yo te lo estoy dando gratis así que al menos campeón invitado un café y si quieres salir en esta lista sí pues tendrás que hacerte patreon y hacer que este canal sobreviva y bueno pues poco más la verdad es que retomamos vídeos y nada al lío así que recuerda que el que no entrena se desentrena vale chao pescado y y y